Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Conmovedor. Gonzalo Plata hace llorar a todo el Ecuador con sus palabras tras ser figura versus Bolivia. El día de hoy Ecuador le pegó un baile a la selección boliviana en el Estadio Monumental. Y es que la selección ecuatoriana pudo ganar con una tranquilidad absoluta 4 a 0 a Bolivia. Fue un gran partido de toda la selección, pero hubo una figura principal. Sin lugar a duda creo que todos vamos a coincidir en que la figura del partido fue el ecuatoriano Gonzalo Plata. El futbolista se puso el equipo al hombro y pudo sacarnos adelante para que el día de hoy podamos llevarnos esta importante victoria al nivel del ecuatoriano fue increíble y anotó dos de los cuatro goles de esta victoria. Fue elegido el mejor jugador de todo el partido y por eso al finalizar el mismo, fue entrevistado, donde menciona lo siguiente. No sé si decirlo en mi mejor momento, pero creo que estoy retomando el nivel que la gente espera que tenga. Yo sé que aún me falta mucho más todavía para dar. Creo que si sigo a este ritmo y sigo teniendo muchos minutos ahí en Flamengo creo que voy a conseguir lo que la gente quiere. Y nada, muy contento de estar aquí en la selección nuevamente. Marcar doblete como tú dices, salir campeón con Flamengo. Creo que en mi carrera es un momento muy importante y muy especial. Tuviste que salir al cambio, te guardan para Colombia. ¿Es así? Sí, hablé con el profe ahora, bromeando un poco, que hubiera preferido quedarme. Tenía la oportunidad de marcar tres, pero bueno, me explicó que es mejor descansar un poco porque el partido de Colombia va a ser muy fuerte. La exigencia va a ser mucho más de la de ahora, así que nada, igual agradecido con él porque igual me está dando mucha confianza. Entonces con todo el cuerpo técnico, así que estoy muy feliz por eso. Así es, lo vimos en tu festejo con el profesor. Muchísimas gracias Gonzalo. Conmovedoras las declaraciones del ecuatoriano que invitan a soñar con que Gonzalo Plata regrese a su mejor versión. El ecuatoriano es una prueba de ejemplo y superación. El tricolor en su momento tomó varias malas decisiones y también fue involucrado en muchas polémicas que incluso lo alejó de la misma selección. Pero actualmente está convirtiéndose en figura de uno de los equipos con mayor presión de todo el continente como lo es el Flamengo de Brasil. Y desde la llegada de Sebastián Becacés el jugador pudo volver a la selección y ser titular. Está retribuyendo esa confianza marcando goles y siendo importante en el equipo. Incluso máxima figura quiere volver a convencer y a enamorar a todo el país, que en algún momento soñamos con que Gonzalo Plata estaba para cosas grandes. Ahora está regresando su mejor versión y está a tiempo. Si se concentra de lleno en el fut y en ser un buen profesional, no cabe duda que volverá a la versión que todos esperamos. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que Gonzalo Plata podrá regresar a la mejor versión y la que todos esperan? ¿Crees que el ecuatoriano ya se está convirtiendo en la máxima figura de la selección ecuatoriana de fútbol? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 32.000 suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.